¡Suscríbete al canal! La calle del Cocote La 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 Cocote Y luego tienes esta que es la más popular, esta no es la más popular, es esta, esta es Bofa, esta es la que normalmente usted encuentra en todos los puestos de los mercados donde ven las semitas rellenas de quesillo que nunca se usaba el quesillo en Puebla, es un invento ya de los oaxaqueños que se vinieron a vivir aquí. Aquí las semitas las hacíamos con aguacate criollo, que no es la época, pero con aguacate criollo, con queso de cabra salado y con chilpotes y pápalo, y páralo usted de contar, no había más cosas. Pero estas son las que se usan ahora más comercialmente, siente, no pesa esta semita, no pesa nada, está totalmente Bofa. Ahora, esta no se hace a mano. No, esa no, esa es en una máquina. ¿Y eso cómo es? Esta se mete en una máquina que lo único que hace es adelgazar la masa, darle, pues en sí darle más ahorramiento a la masa, por eso es que sale Bofa esta semita. Pero dependiendo del proceso que le den en esos momentos de adelgazar la masa, es el cómo queda esta semita. Entre más delgada sea la masa, más sin vida queda esto. Es como si se comiera usted un pan de hamburguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya hay sitios donde se hace. Bueno, pero nosotros venimos acá por el pan de la semita de piso, la tradicional, que ahorita nos vamos a llevar unas, ¿cuántas quieres tú? Pues unas para llevar. ¿Cuántas quieres? Unas tres, otras tres, ponme diez. Dos bolsitas de cinco. Pero, aparte, en este lugar encuentras otra cosa. Aparte de la torta de agua, que ya está acá, que la estamos viendo, que no necesita presentación, tienes el pan para la chancla, que ese también es algo especial y necesita de una preparación totalmente rústica, a diferencia de lo que se conoce hoy como el otro pan que está más hacia allá y es como un pambazo. ¿Cómo hacen el pan de la chancla? ¿Puedes sacarme uno? Sí. El más delgadito, el tradicional. El tradicional es el siguiente. El más delgadito. Está del otro lado. Ese es el tradicional. Que esto, si ustedes ven, es realmente como una chancla. Es como una chancla de una babucha. Viene completamente bofo. No trae nada, nada, nada de mirajón. Ese es el original. Este igual se revuelve a mano. Es harina de trigo normal. Pero no lleva manteca ni nada, sino es a base de agua. Este igual se pone en el piso del horno y a un determinado tiempo se tiene que sacar muy rápido para que se infle. Porque si se deja más tiempo de lo normal, este llega a endurecerse y a quemarse. Ya no sirve. Este, la gente viene y compra cuál. Hay mucha gente que se lleva esta. Así es. Así es. De restaurante no se lleva también este. Es que ese es el verdaderamente bueno. Como tenemos tres variedades, tenemos el que es el de manteca, el de agua y la tradicional, que es esta. Pero por el tamaño, la economía de las personas, muchos a veces se llevan la más grande, la más chiquita. Ese también es muy bofa, ¿no? Ese es bofa también. Oye, luego tienes los colorados, man. ¿Te acuerdas de los colorados? ¿Y sabes qué te falta tener por aquí? Los cocoles. Los cocoles de anís, man. Eso no lo tienes. Ah, ya se acabó. Pero ese está ya a la vuelta, ahorita ya lo vi. Y las pelonas. Hacen pelonas y pambazos. Ahí está la pelona y el pambazo. ¿Cómo hacen el pambazo? ¿Con la misma masa de la chancla? Así es, es con la misma masa de la chancla, nada más lo único que cambia es la forma. El pellizco que se le da al pan a la hora de bolearlo, es lo único que cambia. En este se palotea. Bolearlo es darle la forma. Exacto, bolearlo es hacerlo bolita y darle su pellizco. Y en este no, en este se palotea y se estira. Dos cosas. Oye, pues sensacional. ¿Cuántas semitas venderás diario? Pues alrededor de unas 800, 900 semitas. Antes era más, ahorita bajaron las ventas. Es más o menos un promedio. ¿Hay otros hornitos que hagan esto como tú? Sí. Sí, hay otros que se dedican a hacer lo que es la semita de piso también, elaborada manualmente. Yo les recomiendo, ponme 10, 5 y 5 en dos bolsitas de las tradicionales de agua, de piso. De piso, ¿no? Coge tu bolsita, se me olvidó traer mi bolsa. Al rato vengo y te pago. No vayan a cansar que nos vamos sin pagar. Les recomiendo, estamos por el lado de la 4 Oriente, casi esquina con 18. Hay una carnicería frente que vende carnitas que se llama Deli. Deli. Entra usted por ahí e inmediatamente dando vuelta encuentra usted a la gente que está con las emits. Así es que muchas gracias, ¿eh? Y ahora vamos a comprar para rellenarlas. ¿Cómo ves? Sí. ¿Qué te parece? Este mercado, ¿qué tendrá? ¿Unos 50, 60 años yo creo? Puede ser que sí, ¿verdad? No creo que tenga más de esos años. La verdad es que yo cuando era chico me acuerdo que veníamos a este mercado, a la remodelación de este mercado, que empezó a tener auge, pero andaba yo buscando una placa por ahí donde me dijera cuántos años tiene y la verdad es que no la encontramos. Flores, discos, Dios mío, ¿por qué Dios mío? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Qué le pasa, señora? Oiga, ¿y no hay pápalo, señora? ¿No tiene pápalo? ¿Por qué? Una semita sin pápalo no es posible. ¡Uy, Dios mío! ¿No le gusta salir en la televisión? ¿Por qué? ¿Por qué se enoja el novio? El marido. ¡Ah, Dios mío! Los hijos, seguramente. Bueno, el tequesquite, maestro. Sí, no, Pinole, ¿no? Ay, perdón, Pinole, tequesquite y al otro. Ya no veo, mamá. Aquí hay frutas, tortillitas. ¿Tortilla tiene usted? ¿Y es de mano? ¿Y cómo están? Ah, son azules. Mira. ¿Y cómo están? 10 pesos. 15 por 10, mira, se ven buenos, ¿no? Y deben estar bien. Nada más, ¿no? Al ratito nos vemos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves? Bueno, pero ahora vamos a hacer nuestras semitas. Nada más que ahora te voy a necesitar. Ya venimos. Fuimos con su cuñado, ¿eh? Arrancamos ahí, pero ya estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Oliver? Oliver. Oliver, mira, qué clareto. Lo dijo. Bonito, vas a ser periodista de grande. ¡No, hombre! Dios lo libre. Este, a ver, dejo mi bolsita por aquí y voy a comprar lo que hace falta, pero vamos a unos mensajes y ahorita venimos, te voy a enseñar a hacer una semita como yo las comía en el Mercado de la Victoria por el lado del Callejón de los Gallos. Ahí es donde comíamos las semitas de niños del horno de los Molina, que ya desapareció. Te voy a enseñar ahorita. A ver, ¿la semita te dije que llevaba? Queso. ¿De cuál? Queso de cabra. ¿De cabra? ¿Salado? Salado. ¿Qué más? Lleva aguacate criollo. Que no hay en esta época, no es la temporada. ¿Qué más lleva? Pápalo. ¿Pápalo y qué más? El chipotle. Chilpotles. Eso. ¿Por qué lleva todo esto? Con esa combinación. Pues mira, es muy simple. Era muy sabroso. En el Mercado de la Victoria, en el Callejón de los Gallos, donde estaban los cargadores que entraban por el lado de la Tres Nortes, se metían de las seis para cargar las cosas. El único almuerzo que tenía de la mano, el pan de los pobres, que era la semita, que no estaba en alto, sino estaba en bajo, en unas canastas enormes, estas que llevan los panaderos, como esa que está ahí arriba, ese canastón, así de ese tipo. Y entonces, lo más cercano que era, eran los puestos de las señoras que te vendían los aguacates que estaban formaditos de cinco, de ocho, de diez. Ah, sí, apilados muy bien. De piel negra, chiquitos, de poca carne y de mucho hueso. Y agarraban el aguacate y con los dedos lo cortaban, lo metían adentro, con todo y cáscara. Y el queso, que normalmente te daban unas probaditas de queso de cabra por donde ibas pasando, te gritaban, ¡eh, güero, güero, güero! Aunque no fueras güero. Sí, sí. Te gritaban y te daban a probar el queso. Le ponías el queso adentro de la semita, igual con los chipotes. Y el papa, lo que no faltaba, una hojita ahí, a nadie se le niega un vaso. Así empezó la semita. Todo lo demás ya son cuentos marineros de personas que ni nacieron en Puebla, que ya le vinieron a meter, que sigo de Oaxaca, y le vinieron a meter pata y milanesa y jamón. Y siete carnes y quién sabe qué tantas cosas. Eso sí es otro asunto. Lo más sencillo era lo más sabroso. No hay aguacate, creo yo, pero ahorita vamos a comprar uno de los de Atlixco. Señor, ¿tiene usted queso de cabra fresco salado? Sí. Ese deme usted uno, por favor. Si me lo filetea, puede usted, ¿sí? Me lo rebana usted. Gruesitas. Gruesitas, bueno. Mira, se ve bueno, ¿no? No se ve. Y mira, los choricitos, esos me están cerrando el ojo, hermano, los oaxaqueños, eso. Sí, sí, se ve muy bien. Me están cerrando el ojo. Las lludas. Las lludas, no, pues ya el mero que nos vamos a poner. No, pues ya el mero que cambiamos el menú, no, pero está bien. Mira, toda prueba se cobra. O sea, que si como un garbanzo, son los que te dan en la ópera. Ándale, los garbanzos. Esta es la botana que te dan en la ópera, mira. ¿Cómo ves? El que le llaman oaxaqueño. Eso. Chile, ¿no? Estamos en el mercado de la cocota, ¿eh? No confundir. Y ponga usted, por favor, un poquito de chilpotles. Mira, también se ven. No, más un poquito, así está bien. Así. Un poquito de caldo. Un ajito, porque eso es bueno para alejar al demonio y a los vampiros. Sobre todo a los vampiros. Eso, eso. Ahorita le pago, ¿eh, señor? No creo usted que me voy a ir sin pagar. No es mi costumbre. Así, así, así. Así, así, porque lo voy a usar ahorita. Muchas gracias. Perfecto. Ahora nos venimos para acá, mira. Ahora, el aguacate. Entonces, el aguacate. Señor, ¿cómo está usted? Que no haya aguacate, creo yo, ahora, ¿verdad? No, no es su temporada. Miren qué bonito color tiene este, ¿eh? Y ese es el de atlisco, miren. ¿Se está probando un pedacito? Pues, ¿y cómo me lo andaste a probar? Porque así como... Ay, acá tenía usted chibot, si no los vi, miren. Apenas llegaron. Un pedacito. Es bien sabroso. ¿Sabe todo? Está bueno. Un pedacito, ¿no? Sí. Gracias. ¿Cuándo es la época que hay el aguacate, creo yo? Los criollos empiezan en febrero, en marzo, abril, mayo, junio. Cuatro, cinco meses. Está muy bueno. Y ahorita es el de atlisco, el que está de temporada. ¿Y este? Este es haz. Es diferente el sabor. Ese es diferente. Pero también es sabroso. No, pero este es ideal. Este es el verdadero. No hay basurero en los mercados. Sí, lo que pasa es que a veces estamos teniendo. Bueno, ahí se los dejo. Bueno, deme usted uno. Ahorita para. Ahorita voy a hacer mi semita. Pero ya me lo parte usted. Uno, dos. A ver, pesa. Que esté para ahorita. Está muy bueno para ahorita. Ah, hay que pesarlo. Sí, para ver cuánto pesa. ¿Y ya pasó por su verificación la báscula? ¿O tiene su 20 abajo? ¿Precioso? De abajo. Mira nomás qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Listo para untarse. Bueno. Listo para untar. Vamos a invadir un poco esto aquí. A ver. Coge el micrófono y voy por las semitas. Sale. Mientras. Ahí están ya. Mira, te voy a enseñar porque esto. Es de lo más sencillo del mundo, Manuel. No, 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 pues si la cosa es a la antigua usanza. Como debe. Mira. ¿Ya viste? Sí. Lo limpias. Quítese el migajón. Para que podamos verla completa. Voy a abrir toda. Ahí está. ¿Ya viste? Sí. Esto es una semita. No lo que te venden ahí en otras partes. Entonces aquí. Mira, le vas a poner. Su queso. A ver, se lo voy a ordenar, ¿eh? El aguacate. Como este no es el que se preste para, para, para lo que te decía yo. Porque este sí hay que ponerlo con. Con un talo. Hay que untarlo de otra forma. El otro se hacía completamente con, con la, con la cáscara. Era un aguacate negro. Mira. ¿A poco no se está haciendo mal la boca ya? ¿Eh? Pero sí. Bueno. Mira. Ahí está. Un poquito aquí y un poquito allá. Le pones su queso. ¿Te lavaste las manos? Sí, ayer. Ah, bueno. Le pones su quesito. No, no más. Y vamos a poner los chipotritos. En aquellas épocas no había bolsitas de plástico. Entonces todo te lo daban. Llegabas, te acercabas con la semita y le decías, pongamos que hay un poquito de chipote. Hasta te abrían en chipote. Y te lo abrían ahí y te lo ponían. Uy, Dios mío, esto está más complicado que. Mira eso de no tener uñas. Ahí lo tienes. Aquí sí nos la vamos a ver negras porque no tenemos con qué. Pero pues es que así es esto. Así, así. Mira. ¿Te das cuenta? Y luego. Tantito vinagre. Un poquito de vinagre aquí. Vinagre dulce. ¿Eh? El pápalo no lo hay. Y eso sí es una verdadera desgracia. Se le salió. Porque una semita sin pápalo, pues nomás. No sabe a semita. No funciona, mano. Mira. Mira, nomás. Mira, nomás. No hay mejor. ¿De qué te estás riendo? No hay mejor forma. Sí. Que la... Claro, señora. ¿Eh? Siempre lo veo en la televisión. O sea, pues sí es lo mejor que hay en la vida comer y hacer el amor. Son las dos cosas, hombre. Si la que vaya lo veo. ¿Y? No hay provecho. No, mira, nomás. Claro que sí. Pues prepáratela, hombre. Haremos todo el procedimiento, pero está muy bien. La sal. ¿Se la da el queso? No, el queso de cava tiene sal. Mientras ahorita... Y eso le damos al lado. Les quito. A ver. Veo si aprendiste. Vamos a ver si aprendió. El toño. Qué bueno está el queso, ¿eh? Híjole. Se la da el... Híjolemos. 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 Ábrele bien, ábrele bien. Híjolemos. Se le unta el aguacate Qué buena está Eso Ah, el quesito Queso de cabra fresco Le falta el pápalo Porque ciertamente el pápalo le da un sabor interesante Ese te va a picar Ese te va a picar Una cantidad de venas que no vea usted Bueno, yo sigo aquí Voy a acabar mi semita Que ahorita regresamos, dale Seguimos en nuestro recorrido por el mercado de la cocota Aquí Toño ya empezó a hacer su shopping ¿Qué estás comprando? Pero voltealo para allá Se pueden vaciar en plata ¿Se pueden vaciar? Sí, se hacen igual en plata ¿Vas a hacer clones de esto? ¿Te vas a dedicar a la piratería? No, no, porque son hechos artesanalmente Bueno, gracias, gracias señora Al rato vengo por unos chorecitos ¿Sabes qué? Se me estaban antojando las rajas con huevo, man Las rajas con huevo Y los guasontles Sí, tío ¿Tienen cabello? Estos no son buenos Buen guasontle debe tener un cabello siempre ahí Si no, no funciona Bueno, vamos ahora al mule de zancarrón Que me lo han recomendado ampliamente Pero que no sé exactamente ¿Ya se adelantó Luis? No sé por dónde ¿Por dónde es? No sabe dónde está Luis Ahí viene atrás Tortillas hay por todas partes Venden las tortillas por todos lados Y aquí ya estamos llegando al final De lo que era el mercado viejo Por aquí, ¿no? ¿Por aquí nos vamos? Bueno Este es un mercado que se ve durante mucho tiempo Realmente como mercado gastronómico Y ahora pues ya se ha convertido en otra En otros giros Aquí tenemos fierros, herreros Y cerrajeros Y hasta aquí llegaba En aquellas épocas Viejas el mercado Esta es la ampliación del mercado Es la parte más nueva Es la parte nueva del mercado ¿Para dónde? ¿Para acá? Vamos a buscar El mole de zancarrón Nos han hablado mucho Del mole de zancarrón De aquí del mercado De la cocota A ver, Toño Sí Vente para acá Ahí voy Mira, estas no son iguales ¿Ya viste? Las semitas No, no Ah, para que veas Luego, luego se ve que no Mira, el chayote Eso es un alimento Que da de comer a mucha gente Sí, el chayote Con jiribilla y todo Da de comer a mucha gente ¿Sabes qué es esto? Es yuca, ¿no? Es yuca O camote No ¿No? Chayote Ah, no sé Sí ¿Chayo qué? Y lo que está habladito ¿Sabes qué es? Sí ¿Qué es? El hongo del maíz Este Huitlacoche No, no, no Sí sé ¿Qué? Pero estos no los conocen ¿Chayotezcle? Sí Yo pensé que era como camote No, puede ser, pero no O como yuca, ¿no? Como yuca Todos los días se aprende algo Bueno, pues mira ¿Seguimos? Seguimos ¿De frente seguimos? Es que nuestro guía de turistas aquí adentro Ah, mira, es que aquí no habíamos venido Esta es la marisquería Rosy Y aquí vamos a Carnicería Josefina Que tiene los mismos productos que la otra, ¿verdad? Mira, aquí son duras carne, mamá Mira, aquí ya está top Se topan las hamburguesas Hazme el recondenado a favor, hermano Como hemos caído tan bajo, ¿verdad? Sí, carne para hamburguesa y carne para taco Mira, mira, mira Qué buen chile este Mira Ya viste qué bueno está Hasta miedo da Ah, no dice medio Medio, no miedo Medio Sí, no veo Miedo dan esas cosas Mira Este, ¿qué es? Borreguito Un borreguito Borreguito Mira las manitas de cerdo Sí, se ven re bien Seguimos de frente Mira el chicharrón este Oye Ah, ya hay prensado Mira el chicharrón Mira qué bueno se ve Este y el Y este es Ese es como queso de puerco Como queso de puerco Como el de antes ¿Cómo le llaman a esto? A este le llaman prensado Pero es que el prensado para mí es en un tenatito Con menos grasa Pero bueno, son formas, ¿verdad? Sí Como cabeza de jabalí, le dirían los españoles ¿Verdad? Televisión Bueno, ahí vamos para atrás, joven Cuidado ahí con la rata No, no es cierto, no hay rata No digo la rata que va atrás de ti De dos patas De dos patas Nuestro guía de turistas Nos está encaminando a A donde está el mole de San Carrón Que dicen que es una maravilla Vamos a ver si es cierto Un guasmole, a ver Veamos Creo que este nos está haciendo el recorrido Para que nos dé hambre, ¿verdad? Pues está bien Mira, esta parte yo no había entrado Esto es muy interesante porque ya Ya no se ve siempre Ahora los niños cuando van a una tienda De estas grandes superficies ¿No ven un cadáver de pollo? Ah, no, ya no Todo, todo cortado Aquí es muy interesante porque está el cadáver de pollo Están colgados ¿Es un cadáver de pollo? Sí, sí Aquí está el mole de San Carrón Mira Aguas Está de esa calle Aquí está comida corrida Así se llama el lugar Comida corrida ¿Cómo se llama el lugar? Vamos con tía Lucía Todo cortado ¿Y aquí qué hacen de comer? Están colgados ¿Qué hacen de comer? Sí, sí ¿Qué hacen de comer aquí? Nosotros preparamos lo que es el San Carrón de Carnero A ver, lo veo ¿Dónde está? Ese es mole de panza Mira nomás ¿Tiene callo? ¿Tiene libro? Toalla Contiene callo y contiene libro ¿Quién va a salir en la televisión? No, ¿qué tal si lo agarra su... No, sí ¿Ya se puede beber ahorita? Ya pintó el árbitro Entonces Ah, no, ya Ya, ya Ya es oficial Entonces Esto es mole de panza Pero tiene libro y tiene callo ¿Y qué más le echan? Toalla Sí, así se llamaba Es panal Lleva callo Ah, vaya Callo, libro Y este Lo que es la faldita de la panza ¿Y aquí qué tabalitos o misiotes? ¿De? A ver, ábrele Híjole A ver, ponnos un misiotito El San Carrón es este, ¿no? Sí, huele muy bien Mira nomás Ándale, mi rey Mira nomás ¿Cómo ves? No, pues sí Sí te avientas uno, ¿no? Sí, cómo no Las potitas Mira, este es el San Carrón A ver si lo levantas un poquito más A esto se le llama San Carrón Por eso se llama mole de San Carrón Sí Para comerlo se necesita de varias condiciones A saber Primera Haber bebido un día antes En exceso Amanecer desvelado Trasnochado y con resaca Perfecto Entonces cuando se aprecia convenientemente Las propiedades del San Carrón Sí, levanta ¿Qué otra cosa haces? El misiotito de borrebo Ponme misiotito de borrebo Ponme uno ¿Qué más haces? El pipián verde El pipián verde ¿Dónde está? Y en estas otras ¿Qué hay? Café Arroz Suéltale Agua de piña Y esa masa ¿Para qué la van a usar? ¿Para tortilla o para qué? Las hacen aquí Salsita verde Mira nomás ¿Y del otro lado ¿Qué hay? A ver Vamos a ver aquí ¿Cuántos años llevas aquí cocinando? Llevo 16 años cocinando acá ¿Y la señora? Ella es mi mamá Ella lleva 43 años ¿Y qué es lo que está usted haciendo señora? Lo haces preparando el chile para el misiote ¿El chile para el misiote? Sí ¿Primero lo pongo? Lo pongo a hervir Sí, lo pongo a hervir ¿Qué chile es ese? Guajillo Guajillo ¿No lo desvena? No No, porque si lo desvena Pues no pica nada Ya nada ¿Y después qué hace usted con el ya servido? Pues ya lo preparamos para el molino ¿Y la salsa con un adobito? Ajá Como adobo ¿Y esos tomatitos verdes que se ven buenos? Esos son para la salsa Para la salsa verde Y ahí tiene usted mole Esa mole poblano Mole poblano ¿Y del otro lado? Adobo Adobo de cerdo, de pollo De pollo De pollo, mire ¿Frijolitos no hay? Sí Ah, pues no pueden faltar ¿Y todo lo va usted en barro? Bueno, unas cosas van en barro Y otras en cacerola ¿Y tiene usted buen sazón? Pues, lo que dice la gente Ah, vámonos Pues vamos a probar algo, ¿no? Pues sí Vamos a meterle al organismo algo Para ver que aguanta Bueno, yo ya pedí un misiote por ahí Pedí un misiote ahí ¿Y qué otra cosa quieres probar? El zancarrón El zancarrón Dos molitos de zancarrón Chiquitos para que podamos probar varias cosas O uno dividido en dos platos, ¿no? ¿Y qué más quieres? ¿Poblano quieres probar? Sí Un molito poblano también dividido en dos Con un arrocito a un lado ¿Qué más quieres? Nada más, ¿no? ¿Nada más? No, pues que otra cosa ¿El de panza no te antojó? Ah, sí De veras Uno de panza, ¿no? De panza también dividido en dos También dividido en dos Órale ¿Dónde nos sentamos para que haya luz? Para que haya luz Para que haya luz ¿Dónde sea? ¿Tú vas a querer algo? Nada Ah, ¿que no quieres salir en la televisión? Pues no salgas Ni puedes Llenas la pantalla mucho, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué? Órale Aquí nos pasamos Tenía tiempo que no íbamos a comer al mercado, ¿verdad tú? Sí, ya tenía tiempo Pero mira Ahora nos desquitamos Ahora nos desquitamos Vámonos con tía Lucía ¿Perdón? Sí Y si mejor las hacen chiladas Unos envueltos Ah, pues unos envueltos también puede ser Sí, cierto Unos envueltos de mole Mejor unos envueltos Pues esto es lo que usted puede venir a hacer aquí al mercado de La Cocota Para el que nos esté viendo fuera de la ciudad Es un mercado que está entre los barrios de La Luz, Los Remedios La zona del Alto, La Luz, Los Remedios Ajá Es las calles 18, Norte, entre la 4 y la 6 Oriente Oriente Mercado muy viejo ya, tendrá unos 70 años, ¿no? Yo creo que sí, más o menos 60 o 70 años No encontramos la placa para ver Yo anduve buscando la placa y no encontré dónde Aquí las guarniciones que nos dan Miren nomás estos chiles Estos chiles se ven ¿Ya vieron esto? No, se ven A ver tú Toma, mira nomás qué buenos se ven estos chiles Nomás imagínate eso en el morrito de San Carlos Y la salsa verde ¿Eh? ¿Cómo ves? Muy bien De primera el tema, ¿no? Ahí, así se deben hacer los envueltos de mole Se mete Sí, por acá, mano Se mete en este Nomás traen los dos tenedoles, por favorcito Se meten las tortillas en el mole Así es como se debe hacer ¿Te das cuenta? Si no hacerlas y vaciarle el mole encima, no Exactamente Entonces, mira nomás el misiotito ¿Vamos a unos mensajes? Ah, vamos a unos mensajes Órale Entra, Leonel Voy a improvisar aquí Un atril de plástico No se puede No, no se puede No, no A ver, te lo detengo No, no Sí, para ver Este misiotito, arale Coge tu mitad de tortilla Mira Y vamos a ver qué tal está Entremos Eso es, muchas gracias Un bolito de panza, mi güey Es sabor, eh Total Digo que qué sabor Total, totalmente casero Totalmente casero Si me lo pongo por aquí ¿Creen que se oiga? Ahí está, mira Ahí está La tecnología moderna Vea usted lo que es uno capaz de hacer Con tal de comer Oye, está sabrosísimo Sí El mole de panza también está muy bueno Mira Ándale, mi hermano Mmm 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 Ponle salsa Ponle salsa verde Como se antoja, ¿verdad? Sí, vaya que se antoja Yo creo que ahorita La gente que nos esté viendo Hasta le han estado dando hambre, mam Sí Quiero decirles que son La una y media, eh De la tarde Sí, ya es hora Lo único que falta aquí Es una cervecita Pero por ley No podemos No podemos Sí podemos Pero no debemos salir en tele Mira, acompáñalo Con un chile serrano Para Chile palmone Vale, lléale Mira, hago lo mismo A ver Mira No seas malito Pídenle por favor Que te den un plato Para 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 servirle mole ¿No? Los envueltos recién hechos de mole Mira Con su pollito por fuera Su rábano Que es indispensable, hermano Sabes que es muy rico Al segundo Al segundo Tercer día De que haces No, pero para Mole Al segundo Tercer día Que hacen los chiles Enhojada El picadillo Que sobra Y ya está muy concentrado De sabor Los envueltos De mole Rellenos de ese picadillo Es una maravilla Ya lo bañas con el mole Oye, de veras Qué bueno está ahí Sí Todo está muy bien Qué bueno está el mole Ah, que sí Que sí, que sí Si me hace favor, señora Porque yo voy a tirar todo ¿Usted se llama Lucía? No Era su mamá Y su mamá ¿Desde hace cuánto Estaba en el mercado? Ya tenía Ya que 46 años En el mercado ¿Cuántos? 46 Ah, 46 Yo pensé que tendría más No ¿Y ella Comenzó aquí? Sí Ella comenzó desde la barranca Desde la barranca De... En la barranca Sí Así se llamaba Antes del mercado Sí Prueba el mole, mi Toño Sí Si le entro Ya, está muy bueno No importa Ya El que no se mancha de mole Quiere decir que no comió mole ¿No? Así de fácil Así es siempre El que se mancha de mole Es porque comió mole Y si no te manchas Quiere decir Que no estaba bueno el mole ¿No sabes eso? Sí, tampoco hay que batirse Pero... Hay que batirse Pero bueno Le voy a pegar otro Pedacito del envuelto Porque de veras Que está buenísimo El mole, mano Es ese mole Dulcecito Espesito Dulcecito Con un picor ahí Muy disfrazado Muy ligerito Mira nomás Y el ajonjolí Sus rabanitos Mil respetos Mil respetos De verdad Mira, ahora viene Ya nada más Bueno, este es tuyo Mi Toño Sí Ahí está el otro No, pero... Acá te dejo este Sí, lo cambiamos Para que tú Entres esto Yo no entro aquí Vale Es que hay que probarle De todo, ¿eh? Y aquí sí Mira, le voy a poner Le voy a poner Unos chilites serranos Uno más Por si Por si alguno de ellos No pica Ponemos uno más Uno más Un poquito de cebolla ¿Tú le pones limón? A veces unas gotitas Pero no, no necesita, ¿eh? Ni limón Porque luego el limón Le pica todo el sabor Y mira, esto Le apachurras un poquito Al chilito serrano Desayunarse Almorzarse esto Del mole de panza O de zancarrón A las Diez de la mañana Después de un día Una noche azarosa Es una cosa fabulosa, ¿no? Con el permiso de ustedes Es la mejor medicina Si me salen lágrimas Te picó mucho A ver Si no, es porque me aguanto Sale Está bien Está bien Está bien No picó Mucho Perfecto Pero está ardiendo De caliente Fíjate que La tradición poblana Del mole de panza Es derivada De la tradición española De los callos A la panza A veces se le conoce El libro Sí, yo te decía toalla Pero se llama panal Panal Libro Y callo Y callo Con eso se hace El mole de panza Que es abadito Es mole Y los españoles Lo hacen más concentrado No usan chile Y saco Y saco San pimentón Son los callos Son los callos El famoso callo La madrileña Exactamente Muy parecido Es el menudo ¿No? Para la gente del norte Del norte Le ponen Pata de res También Está bueno Sí, está bueno Ya después Esto no comemos ¿Verdad? Al rato Yo creo que sí Está muy bueno Lo que más me ha gustado Ha sido el mole Mole muy bueno Verdaderamente muy bueno No le estés Esculgando No, le estoy pasando De un lado a otro Bueno Se ha perdido La tradición De las familias poblanas De salir A comer O a desayunar A almorzar A los mercados Salvo cuando viajas Que es un plan Sacatrán Cuando fuimos ¿Ese es el de La pata? Sí, también Y ahora Parece que estamos En gorda ¿Verdad? Sí Sí Mira nomás Y hay gente Quiero decir Que alrededor De las mesas En la otra parte Hay gente Sí, sí No, sí Está muy bueno Mil respetos Oye, pues habrá Que quitar A la gente A que se dé Una vuelta Por estos lugares Prueba este Sí Pero ahora El de San Carrón Yo este ya lo probé Mira nomás Tú dices ¿Qué parte te toca? ¿Ya? ¿Ese ya? Sí, ya lo probé Este también Sí Si quieres Ahorita A los camarógrafos Les va a tocar algo ¿No? Cambia Lavar los platos A ver A ver Por ahí Si le alcanzas Por favor Gracias Eso es todo Pues ahora sí Que como Como en la cárcel Tú le pruebas Del lado derecho Y yo del lado izquierdo ¿Te parece? Tranquil No Ay Dios mío Aquí sí Para salpicarse Está bueno Mira Ya no hace Mira no está muy duro Porque No pues Suavecito Generalmente Luego te lo sirven Y la carne es muy Muy resistente No se deja fácil Mira A ver Está caliente Muy bueno Con razón La fama El bol de El sacarrón De aquí ¿Listo? Lo hacen diario Diario Lo hacen ¿Verdad? Ya Ya Señor El sacarrón Diario Decía yo Que El bol Del sacarrón De veras A mí me han hablado Mucho de este sitio Nunca había venido ¿Tú ya sabías De él? Sí Yo sí he venido Algunas veces Venía De ese tiempo Pero sí Lo único que no aceptan Es tarjetas de crédito Ahora fíjate ¿Cuánto crees ¿Cuánto crees Que nos costará Todo esto? Para comparar Precios ¿Como cuánto le he hecho? ¿Todo junto? Sí, todo Arrita Arrita Para acá Porque le quiero Preguntar 40 El misiote El misiote Acompañado De arroz Le vale 40 pesos 80 El mole De panda Le vale 35 pesos 105 La patita De carnero Le vale 50 pesos El plato Pero son 3 piezas 155 Son 3 piezas Y el zancarrón De carnero Ahorita Es el más caro Y ese está En 80 235 Eso es lo que Tiene usted ahorita 235 pesos Con todas las tortillas Por 235 No nos hemos acabado Lo que estamos comiendo No, es una Gran responsabilidad Si nomás vienes Y comes El zancarrón Son 80 pesos Es un super alimento Lo que comes Los en muertos Son 6 Por 40 Por 40 pesos Y el mole Está buenísimo El mole Está muy bueno El mole Es totalmente La receta De la buena Para descaso Está sabroso Estamos muy contentos Está muy sabroso Tú dijiste 300 Bueno Para que veas Que no Muchas gracias Ahorita Vamos a un mensaje O ya ahí terminamos Ya terminamos Ah, falta uno Órale Falta uno Aposté con la ilusión De tenerte junto a mí Aposté por ti Todo te lo di Me tendiste trampa Y me quedé sin ti Mira, ahí está 10, 20, 30 Y 5 Eso es lo que Sí, sí son 5 No Sí Es lo que nos cuesta A ver, probar todo esto La verdad es que es muy barato Sí Ojalá la gente que nos vea Se dé una vuelta por aquí Por el mercado de La Cocota Buscan aquí este sitio Que se llama Vamos con tía Lucía Tienes Dos Dos frentes ¿Verdad? Este y el de El otro lado Donde está el zancarrón Acá están los moles El mole está buenísimo Tu mamá tiene una zona extraordinaria Muchas gracias Gracias, hermano Muy amable Echase gran favor Gracias, hermano Gracias Gracias Vamos a seguirle Qué bárbaro Sudé, hermano Sudé, sudé Hay que caminar Fíjate, para otra vez Te trae los toppers Y los llevamos Lo que sobra Bueno, porque Mis semitas Ya me las bailaron El número Bueno Fíjate nada más Qué cosa más sensacional Estas son mías No, ¿verdad? Ahí están las mías ¿Esas son las mías? Muchas gracias Gracias Bueno, pues vamos a continuar por aquí En el mercado Si te parece Nos damos una vuelta Por las pollerías Y las calzerías Ahí dísela Para ver los chorizos La longaniza Qué sabrosa Es verdad Para la comisión De las encías Todos los hígaditos Las mollejas Las patitas ¿Te acuerdas que a los niños Antes les servían su pata de pollo? Se las daban para estarla mordiendo Ahí todo el tiempo ¿Eh? Los dientes bien Y todo eso Las pastas de mole ¿Ese lo hacen ustedes? ¿Sí? No, porque ya ahorita ya Es auténtico ¿Por qué dice usted que es auténtico? Pero tiene Chocolate dulce Pero no dulce Amargo ¿Sí? Haga la prueba Gracias El mole poblano Debe llevar chocolate amargo El dulzor Del mole Se los dan con azúcar No se los dan Con el mole Con el chocolate ¿No? Sí Pero cuando tú pruebas Un chocolate dulce Es más azúcar Que cacao Y el tema del chocolate Para el mole Era el cacao Sí Pero bueno Hoy día Esto se está perdiendo También Mira las longanizas Chorizo y longanizas El chorizo oaxaqueño ¿Este de dónde? ¿Es de Oaxaca O es de aquí? Es de acá Pero lo hacen A la forma Como se hacen los oaxaqueños Al estilo oaxaqueño Y la longaniza Esa es buena Se ve buena La longaniza Muy bien ¿Rellena no hay? ¿Moronga? Se me antojaba Una rellena ¿No te gusta la rellena? Sí La moronga Oye Hay muchas carnicerías Acá en el mercado La verdad Aquí de verdad Mira Aquí no hay No hay tampoco Moronga No Hay carne enchilada Y esto Cuidado ahí atrás Pues estos recorridos Que iniciamos el año pasado Por los mercados Del interior del estado Es la primera vez Que visitamos un mercado En Puebla En la capital Normalmente Hemos estado fuera de la ciudad Y ahora se nos ocurrió Venir por aquí A La Cocota Mira Aquí están las vísceras Esto es lo que nos comimos Hace rato Es lo que nos comimos Hace rato Ahí están los hígados ¿Podemos verlo? El hígado Mira Mira nada más Encebollados ¿Cómo ves? Puro hierro Puro hierro Puro hierro ¿Cuál anemia con estas cosas? 26 pesos el kilo Hice un alimento muy sano Muy completo ¿Verdad? ¿Usted come hígado? Sí Encebolladito Hay que desplemarlo Creo Y hacerle La panza Es lo que acabamos de comer Ahorita Mira que bien lavadita Se ve Está muy limpia Toda la pata La lengua La lengua ¿Esta es la lengua? Sí El corazón El corazón Tenía tiempo que no veía Hay un corazón Mira Ahí está un corazón Mira nomás Para el 14 de febrero Ya pasó la casa Ya pasó Vámonos Este es de res Cura cualquier amor Cuando te digan algo Dices Tengo corazón de res Está grandote Caben muchas ¿Cómo debe ser? Está bueno eso Caben muchas Mira la pata Esto para el mole de panza Para el menú Es lo que le da el sabor De ahí está el sabor ¿Por qué? Así sale el animalito Así sale el animal Y se limpiamos Bueno esta Está totalmente Como sale del animal Esta ya está lavada Limpia y todo Pero sabe un poquito feo ¿No? Esa vez así Le echan y queda Pero sabrosa La pancita Cocidita Entonces tenemos acá Porque la gente la consume En las cocinas La limpia con agua caliente Las raspaduras Las raspan Sí El taquito es de raspadura Sí, sí Pero queda bien Tengo años de no comer eso Los taquitos de raspado De panza Ya no me acordaba Yo no los he comido No, si tiene usted razón Ya no me acordaba de eso Está bien Gracias señor Gracias Aquí en la carnicería Está bueno ¿verdad? Es un recorrido De alguna manera Interesante De lo que hay aquí También hay marisquerías También tienen su área De aguas con los churros Sí, mira Por poco Los churros aquí Drogas Drogas aquí Con los churros No, no, no Este es el área De vísceras Por lo visto Frente a las carnicerías Las frutas Cuidado Esta es la 6 oriente De este lado Sí Aquí tenemos Están haciendo las tortillitas Aquí Con carne ¿Cómo ves? ¿Ustedes hacen qué? ¿Costillita? Tortillas Pero es costilla ¿De qué? Carnero ¿Es? ¿Es un de carnero? Sí, pues huele Mira nomás ¿Y estas están rellenas de algo? ¿Frijol nada más? Mira nomás ¿Cómo se puede? ¿No se antoja un ano? ¿Ya es mucho? No es mucho Bueno, si yo quiero ¿Quieres uno? Dale Mira una Con carne de carnero Con carne de carnero Cebollita Todo ¿Cómo son? 8 pesos Fíjate 8 pesos Con 8 pesos Ya te alimentaste Ahorita regresamos Vamos a los pescados ¿Cómo ves? Muy bien Oye, pues hay muchos surtidos No pareciera Tiene muchos surtidos De veras, en serio Mira, este de los mariscos Es un marcado muy completo Mira la mojarrita Buenos días O tardes ya, ¿verdad? Es la tilapia, ¿no? ¿Esta es tilapia? La tilapia ¿Y esta qué? ¿De dónde viene? Esta viene de Michoacán De Michoacán ¿Y cuánto vale? El kilo está a 43 pesos Huele muy fresca ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó? No, pues los ojos se le ven luego, luego Es más, parece que está viva Híjole, estos, estos, maestro Sarandeados Así de este tamaño Este es el tamaño ideal Para el sarandeado, mano Delicioso, mano Fuera de serie este, mano ¿Pero van abiertos o así? Los abres, los abres Los pones a la espalda Los adobas Y los pones sobre la parrilla Las brazas Maravilloso Sarandeados Los dejamos nada más con el adobito ¿Viste usted de la mantequilla? La mantequilla la inventaron los franceses Este... ¿Qué más tiene usted? Ay, tiene usted las almejas Estas, qué sabrosas son las jaivas, ¿verdad? ¿Este es qué? Dos minutos y ya Entrecha Para el caldo Sierra Este es Sierra, ¿no? Todavía me acuerdo Además el olor de la sierra es Inconfundible, mano Dos minutos para terminar Ya nos vamos Ya nos vamos Ya un camarón Pulpo Y el surimi Bueno, pues ya Hay de todo ¿Qué tal les va? ¿Venden bien? Ahí más o menos Y ustedes nada más venden el marisco No hacen los cocteles Crudo No, crudo mi cuate que amaneció De vez en cuando Vino al zancarrón No, ya me alivie Con mucha suerte, ¿eh? Gracias Gracias La ola se llama, ¿verdad? Sí La ola Está bien Bueno Esperamos que se queden con hambre Esperamos que les haya caído bien El tema de visitar el mercado La Cocota Vamos a ver si visitamos Algunos otros mercados Teníamos pendiente El de Atlixco Y el de Zúcar de Matamoros Que también tienen Tienen muy Muy buena venta Pues Toño Aguirre Muchas gracias Gracias Nos vamos a despedir Aquí en el marco del mercado La Cocota Y los invitamos a que continúen Con nosotros en el programa A continuación El Rincón del Vino Con Víctor Absalón Y su servidor Así es que Ahora no te tendremos A ti ahí de aprendiz de vino Pero Ya me toca Hay un Dios que todo lo ve Exacto Muchas gracias Buenas noches